Con Ceci Madero, con sus consejos en el tema de tecnología. Mi Ceci, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí seguimos con el Ciberteam desde casa. Y el día de hoy les traigo un tema también relacionado a la seguridad, en este caso la seguridad cibernética, hablando particularmente de la aplicación TikTok, que bueno, pues como muchos de ustedes quizá ya la conocen porque es una aplicación que está de moda entre los adolescentes y los niños. Sin embargo, pues TikTok tiene también algunas cuestiones relacionadas con la seguridad que han sido definitivamente polémicas, entre ellas la cuestión relacionada a los datos personales. Por si usted no lo sabía, TikTok es la aplicación que más recolecta datos personales sin que los usuarios se den cuenta, incluyendo las agendas de los contactos de las personas, incluyendo también la dirección IP, la cual puede incluso dar pie a su dirección física, donde usted está conectado al Internet, GPS, entre otras cosas. Es por eso que es muy importante, como lo está viendo en pantalla, que tengamos en consideración las diferentes opciones que la plataforma ofrece para la seguridad. Considere que cada vez que abrimos una cuenta en esta plataforma TikTok, todas las cuentas son automáticamente públicas. Esto quiere decir que cualquier persona va a tener acceso a ver los videos y la información. Particularmente se vuelve delicado cuando estamos involucrando a menores. Hay que recordar que esta aplicación particularmente comenzó como una aplicación para menores y definitivamente está lleno de ellos. Entonces, lo que está viendo aquí en pantalla son las diferentes opciones. La primera es hacerla privada. A pesar de que automáticamente es una aplicación que se hace pública, tenemos la opción dentro de la configuración de hacerla de manera privada. Otra cosa que tiene la aplicación en la parte de seguridad es lo que le llama la desintoxicación digital. Esta desintoxicación digital consiste en un modo restringido en el cual los padres de familia pueden configurar un tiempo definido para la pantalla para el uso de la aplicación, que va desde una hora, dos horas o hasta cuatro horas. De esta manera, cuando pase ese tiempo, la aplicación sola se cerrará y el menor ya no tendrá acceso a ello. Como lo estamos viendo aquí en pantalla, también tiene lo que es la sintonización familiar. Los menores de edad las tienen que utilizar en compañía de un adulto o con la autorización de un adulto. Y finalmente, también el adulto tiene que marcar que es responsable de un infante o un menor y le aparece este código QR que está viendo en pantalla, el cual el menor tendrá que escanear y desde ahí podría tener ciertos controles. Definitivamente, es una aplicación que parece ser muy inocente. Sin embargo, como le comento, ha sido gravemente criticada en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, particularmente se considera una aplicación que pone en riesgo la seguridad nacional del país, principalmente por la extracción de datos personales. Y bueno, con esto no quiere decirle que no la utilice, la puede utilizar simplemente, como siempre lo comento, todas las aplicaciones no son niñeras y no son para dejar solos a los menores, porque como sabemos, hay muchísima gente en Internet que no siempre tiene las mejores intenciones y fácilmente pueden engañar a los niños o incluso, lo hemos visto dentro de esta aplicación, los hacen que bailen con ellos, los hacen que canten con ellos, canciones sugestivas y si no está privado, pues cualquier persona los puede ver y los puede descargar. Definitivamente, una aplicación con muchos riesgos que debemos de considerar para tener mucho cuidado en el uso correcto de ella. Muchas gracias. Gracias, es decir, digo, sabemos que no es la única aplicación que es invasiva, de hecho la mayoría lo son en el acceso a la privacidad, pero pues importante saber cómo configurarla. Una duda, si ya identifiqué que no es una app que yo quiero que mi hijo o mi hija tenga, en el caso de los menores, ¿se puede dar de baja? ¿Se puede cerrar la cuenta? Fíjate que sí se puede cerrar la cuenta, Gaby, pero la aplicación tiene diferentes elementos para cerrarla, no es como todas, sino que te tiene que mandar un código de seguridad y lo hace particularmente complicado, es importante considerar eso, pero sí, sí se puede cerrar, lo único es que los datos personales que ya extrajo, que esta aplicación sí, como bien dices, todas lo hacen, pero esta es la que más lo hace y eso llama muchísimo la atención, porque digamos que del universo general esta extrae el 100%, mientras que las otras solamente extraen un 30 o un 40%, entonces es diferente, la verdad, y por mucho, entonces hay que considerar eso también. Ahora, si se cierra la cuenta, la información que está ya cargada desaparece, se queda en la red, ¿qué sucede con ella? Pues no, la cuenta desaparece por completo, pero si alguien ya descargó uno de los videos que se pueden descargar, yo fácilmente puedo descargar cualquier video de cualquier usuario, pues es ahí donde se vuelve delicado, sobre todo en el caso de los menores, porque son niños y chavitos bailando, haciendo sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que por ser una red social y volverla tan pública, pues entonces ya están a la vista de todos, pero con estos controles que les acabo de decir, pues ya podemos restringir para que solamente lo vean las personas que queremos que lo vean, como en cualquier red social, ¿no? Muchísimas gracias, Ceci, por el CiberTip de hoy, muy práctico, muy útil ahora que los niños están en casa y que pasan mucho tiempo en las tabletas y en los celulares, pues para estar pendientes como papás. ¿Tus redes, por favor, para seguirte? De hecho, Gaby, esta aplicación particularmente ha crecido mucho en esta temporada y por eso es que la urgencia de comentarlo y de hecho las instrucciones las voy a subir en mis redes, oficial Ceci Madero, en Facebook y en Instagram, para que lo puedan ver con calma, puedan ponerle pausa al video y puedan hacer los pasos en su casa también. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!